Es la plancha, ¿está bien? Vamos a realizar plancha como primer ejercicio Segundo ejercicio va a ser el puente Voy explicando para que vean ¿Está bien? Vamos a ver Ahí, perfecto Ok, primer ejercicio va a ser una plancha ¿Está bien? Ahí, una plancha regular Segundo ejercicio va a ser el puente ¿Está bien? ¿Cuál es el puente? Se acuestan y elevan Elevación pélvica, ahí Apretando glúteos Ok, después de ahí van a realizar el bear crawl Esta es una posición de oso cateando Está bien, pero vamos a despegar las rodillas Y se van a quedar ahí Está bien, tensando el abdomen Y la última va a ser el Superman El Superman, elevación de rodillas y elevación de pecho Se van a quedar ahí ¿Está bien? Ahora, todos los ejercicios los vamos a realizar por 20 segundos activos 10 de descanso Es una modalidad Tabata Quiero ver si todos están listos gente Porque empezamos con la primera ronda para activar a nivel muscular Y ahí vamos progresando ¿Está bien? ¡Vámonos! Le voy a poner la canción Y vamos a seguir el beat ¿Está bien? Ok, vámonos Empezamos en 5 segundos gente ¿Listos? Empezamos con plancha ¡Vámonos! 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 Bien, apretan el abdomen Que voy Bien, cambio Vamos con elevación pélvica ¿Está bien? ¡Go! ¡Go! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Aprende los luchos! ¡No nada hace bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Vamos con el Bird Roll! ¡Vamos a ponernos con un oso! ¡Y vamos a levantar las rodillas! ¡Está bien! ¡Un! ¡Sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Ok! Ok ahora vamos con el Superman ¡Acostamos! ¡Y elevamos rodillas en el medio! ¡Vámonos! Recuerden que no hay descansos Vamos por la mitad Vamos con plancha Respiro Respiro Posición de plancha ¡Vámonos! Siempre son dos ejercicios Dos veces Con trontas de tabla ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien Elevación pélvica Vamos de espaldas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aprende un segundo Muy bien Vamos con la posición de oso ¡Listo! ¡Vámonos! Bien, vamos en frente A frente, no quiero ver acá Vamos acá, hombros y cadera en la misma línea ¡Vamos! Muy bien, vamos con posición de suelta ¡Vamos abajo! 3, 2, 1 ¡Adiós! ¡Vamos a volar Rocky! Y vuelve, vamos con plancha 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Tallen ese atome Muy bien, ¿cómo estamos gente? ¡Nos veo enteros! ¡Vamos a elevación pélvica! ¡Vámonos! 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 Muy bien gente, vamos con el Superman, listos. Sigue, a partir de ahora estamos en la mitad del camino, vamos más fuerte, vamos con plancha. Vamos a llevar un brazo al frente. Muy bien, vamos con la elevación pélvica y vamos a elevar las puntillas de los pies. Las pongo acá al frente. Vamos. Muy bien, vamos con el oso. Vamos a llevar las rodillas lenzo al ombligo. Muy bien, vamos con el Superman. Vamos a aplaudir con los pies. Abre y cierre los pies. Vamos. 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 Sí. bien, es el último, vamos con plancha, 3, 2, 1, vamos de lado a lado, hacia el tobillo, 3, 2, 1, vamos de elevación, vengan, subiendo y bajando, sin tocar el suelo, solo bajamos un poco, contraemos los glúteos, muy bien, vamos con el oso, pasito para adelante, pasito para atrás, vamos, vamos Superman, aplaudiendo con esos pies, 3, 2, 1, go, el último ser gente, vamos con plancha, lado a lado, 3, 2, 1, vamos, vamos con elevación térmica, vamos con elevación térmica, vamos con elevación térmica, y vamos con elevación térmica, y vamos con elevación térmica, terminamos con elevación térmica, terminamos con superman, terminamos con superman, vamos, 3, 2, 1, aplaudiendo y esos brazos adelante y atrás, 3, 2, 2, 1, muy bien gente, los felicito,